Bienvenidos a Caso Cerrado. Señor director, ¿qué pasa en los litigantes? Doctor Apolo, yo no voy a permitir de que esta mujer venga aquí a diciéndome que le quiere inyectar hormonas al guirro. Eje cipote es varón y tiene que seguir siendo varón. Yo no quiero verlo después ahí todo... Entonces, ayúdeme, doctor Apolo, ayúdeme, por favor. Doctor Apolo, yo quiero que Pedro sea Laura, porque yo cuando hago tortillas, él me ayuda. Entonces, quiero que le inyecten hormonas para que él sea Laura. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, doctor Apolo. Buenas tardes, doctor Apolo. Vanessa, estás demandando a Paola. Dime quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctor Apolo, la verdad yo vengo aquí porque ando demandando a Paola. Bueno, le voy a contar mi historia. Y nosotros los conocimos y pues la verdad los gustamos, las dos, los casamos. Todo iba funcionando muy bien, muy bien, todo. Y un día decidimos adoptar un niño, ¿verdad? El cual, yo con ella me conocí muy bien y el niño todo estaba bien, ¿verdad? Pero el problema resulta que ahora esta quiere venir a decir aquí que le va a inyectar hormonas al guirro. Y el guirro es guirro, no tiene que ser guirra. Entonces, doctor Apolo, yo en realidad, yo necesito que usted me ayude en esto, ¿verdad? ¿Cómo se adquirió el niño? Pues mire, doctor Apolo, el niño nosotros lo adquirimos, ¿cómo le digo? Nosotros lo adoptamos a él con la intención de tener un niño varón y criarlo como un varón. ¿Qué edad tiene el niño ahora? Bueno, él tiene 10 años de edad, ahora ya está adulto. Si él hace cosas así, pues son cosas normales, pues, que de un niño pequeño. Lo adoptaron desde infante, desde pequeñito. A los 5 años de edad nosotros la adoptamos a él. ¿Tú has venido a demandarla, por qué? ¿Por qué ella está tomando decisiones de qué? Se mandó porque ella viene a decirme que le va a inyectar hormonas al niño. ¿Pero hormonas para qué? Hormonas para que sea niña, un niño que sea niña. Ella dice de que el niño esté encerrado en otro cuerpo, de que no sé qué, pero él ya nació como un niño y ella está metida a ese rollo de que el guirro sea guirra. ¿Qué hacen él? Sí, ella dice que hay médicos que hacen eso, pero yo no creo, ¿verdad? Si alguien ya nace como él, pues, así va a tener que ser cuando ya sea grande. Pero ella camina investigando, averiguando cómo le inyecta esas dichas hormonas al niño. ¿A qué ni agua le traban a uno aquí? ¿Has venido aquí a prevenir? Yo he venido aquí, doctora Polo, a parar esto, porque ya no aguanto a esta mujer que está diciéndome que le va a cambiar el sexo al niño. Y si no, pues mejor yo me lo llevo de aquí, yo me marcho con él. Y yo sé lo que yo quiero, que usted me ayude para yo llevarme ese guirro para otro lado. Porque yo, guirra, no quiero, no quiero que me le cambien el chip al guirro, pues, que me le ponga ahí en modo mujer. ¿Cómo estás diciendo a mí? Es un niño que como la hija de Angelina y Brad Jolie, que se siente que ella es un niño atrapado en el cuerpo de una niña. A mí el hijo de Angelina me vale maceta. Si usted dice que el hijo de Angelina está encerrado en otro cuerpo, yo a esa mujer ni la conozco, a esa vieja. ¿A qué tienes ahí sobre ti? Estos son papeles para sacar un préstamo, no es evidencia. ¿Qué has investigado tú sobre este tratamiento hormonal? La verdad yo he investigado en internet y la verdad que en el mundo hay pocos doctores, pero los cambios de hormonas los hace. Mentira, mentira, no hace. Es verdad, yo investigué todo eso. Como que fuera una moto, cambio de aceite, no, no hace. Si el niño quiere ser feliz, entonces hay que cambiarle las hormonas. No, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Cállate. Continuamos después de este corto receso. Hoy es el día que voy a decir muchas cosas que no he dicho. Ahora yo tuve un problema con mi hijo. Él se bandió, señora. Su nombre. Testigo de la demandada. Doctora, yo tuve un problema con mi hijo. Él se bandió, señora. Él sale en las noches, sale a la fiesta, se va chinguito y de todo, señora. Sale como mujer. ¿Qué es su nombre, señor? Buenas tardes, doctora Polo. Mi nombre es John. Yo me salí de clase a los 18 años. Y luego de eso, mi vida ha sido... ¿Quién está hablando de eso? Yo no sé qué viene de ver aquí. ¿Quién está hablando de eso? Luego de eso, mi vida ha sido muy feliz. Muy feliz, ¿para qué? Muy feliz. Vale. ...de dos cosas tan diferentes aquí. Pues, como mi tema no le interesa, entonces ya me voy. Chao, adiós. Un corto receso. A la vuelta quiero tener el gusto de conocer al niño y hablaremos con nuestros doctores, la doctora Madeline Hernández y el doctor Irizar. No se vayan, regresamos enseguida. Vanessa y Paola tienen un hijo que adoptaron cuando tenía cinco años de edad. Desde pequeñito el niño tenía actitudes femeninas. El mismo niño que ha ido progresando más en su identidad transgénero, en el desorden del género que tiene. Quiero conocer al niño, ¿me dan el permiso de conocerlo? Sí. Doctora Polo, ¿me permite un momento? Mira, que agarrar a patala, agarrado aquí. Hijo, déjate el sapo. Pasa el niño con los doctores Irizarri y la doctora Madeline Hernández. Buenas tardes, doctora Polo. Hola, Pedro. Sí, yo me llamo Pedro. ¿Te gusta que te diga otro nombre? No, a mí me gusta más que me digan Laura, como me dicen todos mis compañeros en la escuela. Te digo Laura. ¿Quieres vestir? ¿Te quieres vestir de niña? Sí, yo quiero vestirme como niña, usar vestido, falda, tacones. Puedo usar maquillaje, pintarme el pelo, las uñas. ¿Qué más tú quieres? Yo quiero ser una niña, más que todo. ¿Quieres hablarme en inglés? ¿Me puedes hablar en inglés? Apuro que voy a hablar español. ¿Te crees que voy a poder hablar inglés? ¿Algún maestro te ayuda? Sí, hay un profesor que vieras con mi ayuda a él. Doctora Hernández, hablemos primero sobre este desorden de personalidad. Bueno, doctora Polo, nosotros con el doctor estamos dispuestos a ayudarle. A usted como médico, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de estos tratamientos hormonales a esta temprana edad para estas criaturas? Buenas tardes, señora Polo. Yo soy graduado de la Universidad de Jamalteca y vengo aquí a ayudarle a la señora Paola a decirle que el caso que tiene ella se puede arreglar. Entonces, mire barata, le voy a dar la inyección. Si me compra tres, le puedo dar un descuento de 10 lempiras. El precio de ella es 20 lempiras. Y a ver que ahora dicen que hasta el pellejo de pollo, yo no creo en eso. Dígame, doctor, ¿cómo es eso del pellejo del pollo? ¿Que qué? Que tiene que, para el pellejo del pollo es para que se vaya siendo más femenina un hombre, si quiere ser de ese sexo. Pero usted no me va a arruinar mi guirra. Yo estoy de acuerdo con los doctores también. Yo sé que hay médicos que lo están haciendo, tendrán sus razones, pero yo considero que es un poco prematuro a los 10 años. Mmm, según beba esta ya me pajea la doctora Polo. La tiene dormidita. Es fijo que le va a aceptar que le traben las hormonas. Comenzar un tratamiento hormonal que puede ser tan radical para tantas cosas. Lo que sí quiero que ustedes hagan es todo lo demás. Yo quiero que le compres ropa de niña. Cómprale su ropa, cómprale maquillaje, cómprale zapatos. Únete con madres. Hay madres de mente amplia. Hay mujeres de mujeres allá afuera en el mundo. Y padres que no les importa, que aman a sus hijos tal y como son. Busca círculos de apoyo, los hay. Sigan con ese apoyo, ser hormonas. Y díganle, Laura, las felicito. Gracias. He dicho. Gracias.